La verdad, un gusto estar hoy participando desde aquí de la firma de un convenio de cooperación y de asistencia financiera entre la Jefatura de Gabinete y la Provincia de Santa Fe, con la participación del Presidente Alberto Fernández, el Jefe de Gabinete Santiago Cafiero, la Ministra de Seguridad, Sabina Fredich, y acompañándonos los intendentes de Rosario, Pablo Japkin, de Santa Fe, Emilio Jatón, y de Rafaela, Luis Castelán. El convenio prevé una asistencia de 3.000 millones para ser utilizados en un programa de equipamiento para la provincia de Santa Fe, volcados al tema de seguridad. En particular, un aporte que va a ser volcado en las 3 ciudades mencionadas, más Reconquista, San Lorenzo y Venado Tuerto, generando allí un salto tecnológico de los dispositivos de prevención que necesita nuestra institución policial. El Presidente Díaz atrás estuvo en Rosario, hizo este anuncio. Tenemos un trabajo coordinado desde el primer día, junto a la Ministra y a la presencia de las Fuerzas Federales en nuestra provincia. También el día de hoy es importante para marcar en esa coordinación una creación de una unidad operativa, seguramente la Ministra podrá dar todos los detalles correspondientes, con presencia concreta, efectiva y diaria del Ministerio de Seguridad en nuestra provincia. Nosotros también entendemos la política de seguridad como una política integral, como venimos haciéndolo desde enero, cuando firmamos el convenio de creación de un comando unificado. En esta instancia nos pareció lo más indicado crear una unidad Rosario del Ministerio de Seguridad, que va a tener asiento permanente en la delegación de la Policía Federal de Rosario. Esta unidad va a estar conformada por funcionarios del Ministerio de Seguridad de la Nación y va a estar supervisada por dos subsecretarios de manera semanal. Con eso nosotros buscamos una mayor coordinación del trabajo de las Fuerzas Federales en Rosario particularmente, pero también en Santa Fe. Y también queremos mejorar la articulación que tienen las Fuerzas Federales como auxiliares de la justicia con los juzgados federales de Rosario y de Santa Fe también. Creemos que de esta manera vamos a poder darle mejor respuesta a la población en la lucha contra el narcotráfico, que es hoy en Santa Fe un delito de carácter federal.